¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a mostrar un poco el sol cuando va cayendo Yo sé que hay un video similar que grabé, que fue arriba del meano Pero quería mostrarles esta toma, que es mejor, con mayor definición, que es abajo, en el mar Hoy el viento más o menos acompañó para que hiciera esto Porque si lo hacía con viento suroeste o, perdón, sudeste, me cagaba la imagen Entonces decidí esperar con el viento más suavecito del este Y nada, me favoreció Bueno, lo dejamos acá con la imagen del sol cayendo A ver si podemos intentar aumentar Sé que va a quedar feo, pero es lo que hay Ahí está Se ve un montón de gente ahí, en el agua Y nada, ahí va cayendo el sol Y bueno, espero que les haya gustado todos estos videos Ya sé que entre medio va a haber Copa Libertadores Porque es lo más primordial de este canal Va a empezar la Copa Libertadores, vamos a tener la full acá Trataremos de filmar 8 videos Que son todo lo de la Copa Los primeros partidos, la primera fase de eliminación Y nada, vamos a estar diciendo los pronósticos, lo que pensamos Y el post análisis del partido Espero que les haya gustado todos estos videos Es nuevo Sé que son innovadores Espero que les haya gustado Lo dejamos con esta linda imagen del sol cayendo Perdón que me mueva tanto Pero es que estoy yendo para lo más posible cerca del mar Y nada De verdad Espero que les haya gustado todos Vamos a disminuir un poco el zoom Ahí está Así lo pueden ver mejor Bueno Espero que les haya gustado todos estos videos Gracias por la gente que me apoya a diario Y nada Estoy feliz Feliz de estar donde estuve Y feliz por todo lo que hice Y por todos estos videos Que fueron muy hermosos para todo el mundo Bueno Muchas gracias a todos No olviden de comentar, suscribirse Nos vemos pronto en otros videos Más habituales de este canal Copa Libertadores En marzo retomamos con la Copa UEFA Europa League Y la Champions League Y posiblemente hagamos torneos de Colombia Nos queda analizar bien las páginas Pero va a haber torneo de Colombia Bueno Gracias a todos Febrero 2016 Promete Así que Quédense Y vamos a tener Muchísimos Muchísimos videos Bueno No voy a seguir moviendo Porque si no la cago Ahí se va poniendo el sol Con tormenta Parece Y bueno Gracias a todos Espero que les guste esta imagen Que ahí detrás se ven las estelas de los aviones Y va cayendo una Y bueno Gracias a todos De verdad Y nos vemos pronto En otros videos más habituales Nos dejamos con esto Y música de fondo Tranquilita Y nada Gracias a todos De verdad Y chao Chau 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 Gracias por ver el video.